Hablamos ahora del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es una afección que influye negativamente en el rendimiento escolar de los niños y en otros aspectos de la vida familiar y social. Genomic Genetics International estudia los genes de los afectados para después realizar un tratamiento que mejore sus vidas y las de sus familias. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad afecta al 6% de la población infantil, ocasionando agitación y nerviosismo, bajo rendimiento escolar o escaso nivel de concentración. Genomic Genetics International, presente en las instalaciones de Decheus en Barcelona, así como en Madrid, Moscú y Arabia Saudí, trabaja sobre la actuación de los genes para mejorar el comportamiento y la calidad de vida de los niños. Iniciamos un tratamiento conociendo en primer lugar los potenciales biológicos genéticamente determinados en estos casos. No todos los casos son iguales y por lo tanto no todos van a responder de la misma manera al tratamiento. En el caso de Rouget ha bastado una reestructuración de su dieta, evitando, por ejemplo, el gluten, la leche o los azúcares refinados. La verdad es que la dieta nos ha supuesto un cambio para mí, para él y para todos. Rouget podemos decir que hoy sí que se medica, pero en vez de 40 a 50 miligramos de medicación, pues estamos entre 10 y 20, la verdad es que es súper bien. La ayuda recibida durante el tratamiento le ha aportado tanto a Rouget que ahora comparte su experiencia con otros niños a través de su blog Mi Cabeza Está Tonta. Y escribo todas las pruebas que me van haciendo y las cosas para saber que soy TDAG.